Amigos a mi lado Andrés Jiménez para que conversa con nosotros en esta serie de despedida de Miguel Cabrera pero antes de eso hay que hablar de lo que ha sido un grandioso mes de septiembre para ti una temporada que ha venido de menos a más pero vaya que le estás poniendo el broche de oro para cerrarla tu valoración de lo que ha sido este año para ti Bueno, primero que nada ha sido muy altos y bajos, la verdad no solo para mí, también para el equipo ha sido una temporada de muchísimo aprendizaje, el saber de que esto también es parte del juego solamente saber a cómo manejarlo, saber tú personalmente cómo saber llevar la... tú sabes lo que estás haciendo en el terreno y como te digo, muchísimo aprendizaje Sin embargo Andrés, en el último mes, mes de septiembre, en los últimos 15 juegos bateando por encima de 300, casi 400, ¿a qué le puedes atribuir parte de ese éxito personal que estás teniendo tú? Al trabajo, la verdad que he trabajado muchísimo este último mes, me he mantenido consistente con los Jirincó aquí la verdad que ha sido un excelente mes y agradecido de que, sabes, siempre terminar bien te da un poquito más de confianza para la otra temporada ¿Algún ajuste específico que hayas hecho a la hora de batear, por ejemplo? No, la verdad que no, te podría decir que estoy más selectivo, seleccionando buenos picheos o a veces no dejando pasar tantos picheos en la zona, yo creo que podría ser eso Andrés, el privilegio que te regala el béisbol de poder estar en la última serie de Miguel Cabrera No sé si has tenido oportunidad de conversar con él en estos días No, en estos días no, porque imagínate, él debe estar muy ocupado, hay muchísima gente pero seguramente cuando llegue a base, vamos a tener algo de que hablar por ahí Además que compartieron durante el Clásico el significado para ti de Miguel Cabrera lo que representa como jugador y de qué forma te pudo haber inspirado, ¿no? también a la hora de convertirte en un profesional Sí, obviamente, las personas de mi época, de mi juventud, todos crecimos viendo lo que él ha hecho aquí en el mejor béisbol del mundo y obviamente es un excelente paso a seguir la verdad que el nombre que él ha dejado en el país y en el mundo de representar a Venezuela es sumamente especial y nos da la responsabilidad de nosotros de hacerlo en el buen camino ¿Por qué lo conociste? Repito, porque compartieron en el Clásico si tuvieras que describirlo con pocas palabras, ¿cuál sería? Leyenda, para mí es una leyenda y es nuestro próximo Salón de la Fama Amén, gracias Andrés, el mensaje final para Miguel Cabrera imaginando que lo tuvieras acá, que te va a ver por este video y el mensaje final también para Venezuela Bueno, a Miguel le diría que muchas gracias por ser la persona que él fue conmigo y por inspirarme, por inspirarme a ser mejor cada día y estar aquí donde estamos la verdad que para mí es un orgullo poder, ¿sabes? conversar con él y haber jugado con él para mí me llena muchísimo de orgullo todo eso y para las personas en Venezuela les mando un saludo, que nos sigan apoyando Miguel Cabrera creo que está dejando el nombre de Venezuela en buenas manos y vamos a tratar de hacerlo mejor Claro que sí, talento joven, sin duda se nos va Miguel Cabrera pero que da buena representación venezolana en el mejor béisbol del mundo Continuamos con mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!